La tecnología en el fútbol está llegando a pasos agigantados. Después de las invenciones del VAR y de la tecnología de línea de gol la última sin aplicar en España llega su uso de cara a los aficionados. Eso es lo que se ha propuesto la Liga, junto a 18 equipos profesionales con la creación de una app oficial para cada uno. La Liga planteó este proyecto a los 20 equipos de primera y a los 22 de segunda, pero no están todos en la iniciativa, al menos en el inicio. Solo seis clubes de la primera división decidieron sumarse al proyecto, fueron el Getafe, el Eibar, el Rayo Vallecano, el Alavés, el Huesca y el Valladolid. En segunda hubo mejor acogida, pues 12 de los participantes accedieron a la iniciativa. Fueron el Albacete, el Alcorcón, el Almería, el Cádiz, el Lugo, el Nastic, el Numancia, Osasuna, el Oviedo, el Reus, el Sporting y el Tenerife. Se espera que con el tiempo se vayan sumando los demás. Las características que tendrán las apps son el calendario, la clasificación y los resultados del equipo en cuestión. También tendrá vídeos del equipo, un comparador de estadísticas de los jugadores, seguimiento de redes sociales e información relativa al estadio. También habrá notificaciones para que el usuario esté al tanto del nuevo contenido con inmediatez. Esperanzas puestas en que guste al aficionado Alfredo Bermejo, director de Estrategia Digital, explicó la iniciativa de dar a cada equipo una app. Dijo que, la creación de las apps oficiales para los clubes de la Liga es un paso más en nuestro trabajo de estar más cerca de los aficionados y de ofrecer la mejor tecnología a los clubes. Además, está convencido de que la llegada de las apps dejará contentos a los usuarios, confiamos en que los aficionados de los clubes involucrados disfruten de los contenidos y que en los próximos meses podamos introducir nuevas mejoras. Terminó por comentar sobre la nueva propuesta.